¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bueno? La verdad es que vine a buscar un buen pescado, pero no sé. ¡Corte! ¿Cómo que no sé? No... ¿Cómo era eso de los ojos del pescado y las agallas? ¡Corte, corte! ¿Cómo que no te acuerdas? No... Solo con mi pescado. No, ya en serio. Oye... En cuaresma y todo el año, el mejor pescado es el que está fresco y al alcance de tu mano. La Propeco, más cerca de ti. ¡Qué fedele esas mojarras al joven! ¡Corte!